ayuda por favor, estoy atrapada en un armario, espero que alguien lea mi mensaje y que tenga cuidado con lo que compra todo comienza en donde yo era una fanática con los personajes de terror, me gustaba investigar sobre esos iconos de terror que quisiera tener al menos uno de mis personajes favoritos de los videojuegos de terror, y era Ugi Ugi el cual me gustaba muchísimo el personaje, principalmente en sus colores y como era de aterrador yo un día decidí comprarme un peluche de Ugi Ugi, me fui en una página de compras, pero el peluche costaba 50 pesos le di en comprar y que mi peluche llegaría en menos de 3 días, en el tercer día me llegó el paquete, tocaron la puerta y que veo que era un tipo que tenía mi paquete pero después de pagar me dio una advertencia, ten cuidado con este peluche, porque esta cosa de verdad está viva que si no lo cuidas de verdad o no le das el suficiente amor, te vendrá a matarte, así que ojo con eso cuando se fue el tipo, me preguntaba que me estaba haciéndome una broma, decidí ignorar la advertencia del tipo y en mi cuarto abrí el paquete, y que era mi peluche, Ugi Ugi me emocioné muchísima, así que me puse a abrazarlo toda feliz pero en la noche, iba a acabar toda mi felicidad a la 1 de la noche, estaba dormida con mi peluche, y que tenía una pesadilla muy extraña, pues todo era muy oscuro no se podía ver muy bien aquí pero se escucha unos sonidos de respiración que venía detrás de mi yo estaba asustada en eso, y que me armó de valentía volteó pero no había nadie hasta que me desperté muy asustada y sudorosa cuando me doy cuenta que no estaba mi peluche Ugi Ugi decidí buscarlo en todas partes de mi habitación pero no estaba mi peluche, así que decidí buscarlo en toda mi casa pero pensé que si busco entre todas la casa no estaría, ya que es imposible que un muñeco se mueva por eso decidí buscarlo otra vez en mi habitación pero estaba equivocada, ese peluche si se movía, me asustó un montón pues no era el peluche que conocía yo sino que era más aterrador tenía su muy extraña y diferente cara que en el peluche, tenía unos tentáculos con cuchillos el Ugi Ugi era tan aterrador que me fui a esconderme en alguna parte de mi casa pero decidí armarme con valor por segunda vez que tomo un cuchillo para defenderme pero esa cosa me rebato el cuchillo no me quedó otra opción que salir corriendo mientras que el peluche me perseguía me escondo en el armario llamo a la policía en mi celular decidí decirles que se había metido un asesino en mi casa porque si les digo que un peluche de Ugi Ugi me iba a matar me tomarían de loca y no me ayudarían les di mi dirección y que espero mientras que en mi whatsapp estuve escribiendo sobre este hecho pero escucho que tocan la puerta diciendo que era la policía escucho que rompen la puerta un momento se escuchan unos disparos pero luego se escuchan los gritos de los policías esto ya me ponía muy asustada ya no sabía que hacer no debí comprar ese peluche de Ugi Ugi endemoniado así que espero que lean este mensaje y que tengan cuidado con lo que compran creo que aquí viene ese peluche maldito adiós al mundo cruel y que ha pasado espero que no lo se s charmabiertes yo te alegrie ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!